Música Fuimos tan amigos y ahora No lo pongas aún peor Ya te dije que era fácil Que acostarnos acarreara este dilema Pero siempre me decías tú y yo no Tú y yo somos especiales Son tus frases mías, no No quiero engañarte No a una relación No voy a llamarte No te hablo de amor Fue un plan que no salió Y no fue más Que un buen plan Si no salió Que más nos da No fue tan mal No te paso ¿Recuerdas tu canción? No quiero engañarte No puede acabar peor No, no lo entiendes No, ya no Ni te amo Ni quiero Ni hecho de menos No quiero engañarte No quiero engañarte No quiero engañarte No quiero engañarte